Muy buenas tardes, se retoma la actividad parlamentaria en Castilla y León con normalidad o al menos la normalidad que se puede esperar con una resaca electoral y la digestión de la noticia de que habrá otros comicios en julio. Esos temas se han colado en el debate de esta tarde en las Cortes. Marta Caña. Tarde de control al gobierno y de análisis de las elecciones. El presidente de la Junta ha aprovechado la pregunta del portavoz de los socialistas, Luis Tudanca, para hablar no solo de lo que pasó el domingo, sino de lo que podría pasar tras las próximas generales. A partir del 23 de julio ya no va a tener que pedir usted nada a Sánchez. Y ha perdido cinco años, se acabó su tiempo. Vaya, veo que las cosas no han cambiado. Sigue usted hablando de Pedro Sánchez cada día. La forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral. Otra de las consecuencias de los resultados que salieron de las urnas este domingo, Ciudadanos no se presenta a las elecciones generales. Dicen ellos que no se rinden, que se van a preparar para el nuevo escenario que se dibuje en nuestro país. Para ese marco también se organizan las formaciones de izquierda. Hoy se ha registrado el movimiento SUMAR. Sergio García. Sí, son los dos titulares del día. Por un lado, esa decisión de Ciudadanos de que abandonan la carrera electoral. Dicen que ha sido muy complicado, que lo han debatido mucho, pero que es lo mejor visto lo visto en base a las elecciones que hubo el domingo. Y a la izquierda, Yolanda Díaz, que ha registrado hoy esa plataforma SUMAR. Pasa a ser a partir de ahora un partido político que se presenta a esas elecciones del 23 de julio. Lo que busca es aglutinar formaciones de izquierda y también diferentes perfiles políticos. Mañueco saca pecho de esos buenos resultados a nivel municipal. Dice que son un reflejo de que el gobierno de Castilla y León funciona bien y da total confianza a los candidatos del Partido Popular para que tomen las decisiones que crean convenientes de cara a recuperar la gobernabilidad en sus territorios. El voto por correo va a ser la única opción que tengan para participar en los comicios todos aquellos ciudadanos que el próximo 23 de julio se encuentren fuera de sus municipios. Y es que sin duda este adelanto electoral nos ha pillado por sorpresa y para muchos con las vacaciones organizadas y cerradas. La inflación continúa su tendencia y vuelve a bajar. Se sitúa en el 3,2%. Es el nivel más bajo desde hace casi dos años. Enseguida vemos qué productos han moderado los precios y también la cultura que se implanta. La de los negocios low cost, los que reducen costes. La inflación sigue moderándose, los precios suben, pero lo hacen un 1% menos que el mes anterior. Y la explicación está tanto en la alimentación como en los carburantes. Y es que el consumo en las low cost no deja de crecer. El número de gasolineras de bajo coste ha aumentado un 50% en los últimos tres años. Para todos estos días que nos encontramos fuertes tormentas, os traemos varias recomendaciones a la hora de coger nuestro vehículo y salir a la carretera. En unos minutos les contamos los detalles. Mañana amaneceremos con ambiente bastante despejado, pero volverán a crecer las nubes de evolución que nos dejarán otra tarde de chubascos y alguna tormenta localmente fuerte y con granizo. Las temperaturas sin cambios. La forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral. Dicen que no se rinden, pero que son conscientes de que los españoles no los ven como una alternativa política. Ciudadanos presentará a las generales de este verano. Lo ha decidido hoy su comité nacional. Sergio García. Sí, el mensaje de las elecciones del domingo, dicen, es rotundo. Es que desde 2019 Ciudadanos ha perdido casi dos millones de votos por trasladarlo a cifras. Han pasado de tener casi 4.000 concejales a contar solo con 392. Dicen que ha sido una decisión que han debatido mucho, que ha sido muy difícil de tomar, pero creen que es lo mejor para afrontar el futuro político que se va a dibujar, parece, en España. A día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual. Esa decisión sale del Comité Nacional de Ciudadanos, pero no la comparten todos los miembros de la formación. El procurador de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho que en política no se puede hibernar en relación a esa pausa que dice tomarse Ciudadanos y por eso él anuncia la construcción de una nueva plataforma. Marta Caña. Francisco Igea no se va de Ciudadanos, pero no le gusta nada la idea de no participar en las próximas elecciones adelantadas a julio. Dice Francisco Igea que en la próxima cita electoral apuesta por la abstención. Esa plataforma que no se va a crear de inmediato quiere englobar todo el arco político. Dice Igea que los votantes ya han abandonado al partido. Nosotros ya vamos a una plataforma en la que sumemos y que haya por lo menos los mismos candidatos de fuera que de dentro, porque eso es lo que la gente entiende como renovación. En este momento Ciudadanos es un barco hundido en un canal que ni navega ni permite la navegación. En las últimas elecciones Ciudadanos apenas ha conseguido el 1% de los votos, pero llegó a capitalizar el 32%. Fue en las elecciones del 28 de abril de 2019 donde consiguió más de 4 millones de votos y 57 diputados. En Cataluña llegaron a ser primera fuerza en las elecciones de diciembre del 18 con más de un millón de votos y 37 diputados allí. Larga ovación hoy a Peixó y a los candidatos autonómicos a su llegada a la sede nacional del PP. Aplausos para el líder de los populares y para los aspirantes a las elecciones del pasado domingo. En Génova hoy se han celebrado los resultados del 28M con la vista puesta ya en el verano. El PP ha reunido a su Junta Directiva Nacional a la que también ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León. Para Mañueco lo que salió de las urnas demuestra que las cosas se están haciendo bien y descarta un adelanto electoral en nuestra comunidad. Si había alguna duda Alfonso Fernández Mañueco ha sido hoy contundente y asegura que no habrá elecciones anticipadas en Castilla y León. También ha mostrado su apoyo y total libertad a los candidatos del PP para que tomen las decisiones que crean convenientes de cara a recuperar territorios como Burgos o Valladolid. Y también asegura que esos buenos resultados municipales son el reflejo de que su gobierno autonómico está funcionando. El supuesto adelanto electoral en Castilla y León se queda en... ...especulaciones pero yo ya he dicho por activa y por pasiva que el mandato es hasta marzo del 2026 y el gobierno está funcionando con eficacia. Asegura Mañueco que así lo ha reflejado la ciudadanía en las urnas al contrario que con Pedro Sánchez. Los españoles dijeron el otro día y lo van a volver a decir el 23 de julio las ganas de cambio, de cambio con urgencia. Yo creo que ha habido un respaldo a la eficacia en el gobierno del Partido Popular, en ayuntamientos, diputaciones y por qué no decirlo también del gobierno autonómico. También los resultados en el resto del país. Por eso la expectación máxima a las puertas de Génova y exhibición de músculo político dentro de la sede. Alberto Núñez Feijó ha incidido en la fuerza electoral que ha demostrado el PP el domingo. El presidente de los populares dice que su posición es la mejor para vencer a Pedro Sánchez en las generales de julio, para las que pide el voto también de los simpatizantes de Ciudadanos. En su intervención en la Junta Directiva Nacional, Feijóo también ha ofrecido el apoyo del PP para evitar que Bildu se haga con ayuntamientos. Es que el resultado del 28M ya le ha ahorrado a la nación cinco meses de sanchismo. Hemos conseguido recuperar la mejor versión del Partido Popular en toda España. Somos el partido más unido, el partido más ilusionado, el partido más consciente de nuestros retos con los ciudadanos y lo que es más importante, somos el partido mejor preparado para gobernar en las comunidades, en los ayuntamientos y en España. Bueno y Vox también celebra hoy su avance electoral y se ofrece a pactar con el Partido Popular en comunidades autónomas o ayuntamientos como los de Valladolid y Burgos, aunque advierten que no lo harán a cambio de nada. Ya hemos dicho muy claro que ni regalos ni chantajes, tendremos la mano al Partido Popular y tendremos que ver si está dispuesto a construir una alternativa en aquellos lugares donde podamos gobernar juntos. Más noticias. La organización liderada por Yolanda Díaz se ha registrado hoy como partido bajo el nombre Movimiento Sumar. Izquierda Unida ya ha anunciado que concurrirá a las elecciones de julio bajo ese paraguas. También lo han confirmado Alianza Verde y Verdes Equo. El que por el momento no se ha pronunciado es Podemos, que dispone de 10 días para decidir si se incorpora o no al proyecto de día. Con las Cortes ya disueltas, desde hoy, 221 diputados dejan de trabajar y percibirán una indemnización de entre 6.800 y 9.000 euros cada uno. El adelanto electoral provoca la disolución de Congreso y Senado a excepción de la Diputación Permanente, pero no es la única consecuencia. Hay decenas de leyes que se quedan en el limbo directamente, Sergio. Sí, algunas de ellas tan sonadas como la ley de familias, la del olvido oncológico, la de salud mental o un decreto contra la sequía. Estas son solo algunas de ellas porque en total son hasta 60 leyes las que no verán la luz por ese adelanto electoral, algunas aprobadas por el propio Gobierno y en torno a 30 a propuesta de algún grupo parlamentario. Se disuelven las Cortes y con ellas se desvanece todo lo que el Gobierno aún no había terminado de tramitar. Son 62 proyectos de ley que se quedan en el tintero, 29 de ellos impulsados por la vía de urgencia y 25 que proceden de reales decretos. Va a ser una realidad el próximo mes de junio porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio. Es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico. Era un anuncio de Pedro Sánchez en Sevilla que ahora se queda en agua de borrajas. El olvido oncológico para préstamos hipotecarios ya no verá la luz esta legislatura, como tampoco lo hará la Ley de Financiación de Cuidados de Enfermos de ELA o la Ley de Salud Mental. Tampoco uno de los proyectos estrella de la ministra Ione Belarra. Me alegra muchísimo poder contaros que el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva Ley de Familias. No seguirá adelante porque además de la aprobación de Moncloa, la Ley de Familias necesitaba la de las cámaras. También terminan en el limbo la Ley de Paridad, la de Trata, desperdicio alimentario, movilidad sostenible, bomberos forestales, atención al cliente, la reforma del mercado regulado de electricidad o el límite al precio de la bombona de butano. Y más consecuencias del adelanto electoral. Desde hoy, otra vez, se puede solicitar el voto por correo y dada la singularidad de la fecha, cabe esperar que esa fórmula se dispare para sortear las vacaciones. El referente son las últimas generales. Casi un millón de electores lo pidieron entonces. Sí, la realidad es que nunca habíamos ido a votar para unas elecciones generales. Durante el periodo estival sí lo habíamos hecho en vacaciones de Semana Santa, tal y como sucedió en abril del 2019. Entonces pasó lo que ahora se espera, la llegada masiva del voto por correo. Y es que sin duda julio es un mes que muchos eligen para irse de vacaciones. Tres de cada 10 españoles lo hacen, pero además es que ese fin de semana es la puerta de arranque al Puente de Santiago, festivo en cuatro comunidades autónomas. Una de ellas, la nuestra. Por eso muchos españoles la pregunta que se hacen desde ayer es cómo van a afectar estos comicios a nuestros planes estivales. Sin duda, una de las mejores opciones, el voto por correo. Sol, playa o un buen descanso. Se acerca Julio y con él muchos planes. ¿Plares personales o planes nacionales? Bueno, parece que este año se nos van a juntar los dos. No se puede poner esas elecciones sin vacaciones. Me la había pedido por el Puente del Día 25, así es que me tocará cambiarlo. Es una faena, pero gordísima. Si me piden vacaciones, me piden vacaciones. Tengo que ir a vacaciones. Tendremos que buscar una solución. Si se pudiera votar por correo, vendría bien. Claro que se puede. De hecho, hoy comenzaba el plazo para solicitarlo y hay quien no ha perdido el tiempo. Lo hemos venido a solicitar porque, claro, son fechas que normalmente nos pilla de vacaciones. He venido, sí, el voto por correo. Una faena gorda. Y es que las vacaciones son sagradas. Vaya. Voy a votar por correo seguramente porque, vamos, me parece un poco faenilla. Aún así, lo mejor si tenemos pensado en esa fecha un viaje. Se puede coger un seguro de cancelación que te cubra porque te llamen para mesa electoral. Porque dentro de un mes sabremos si nos toca mesa. Hemos pedido a la Junta Electoral Central que emita un nuevo criterio interpretativo de las causas eximentes para no acudir a una mesa electoral y en las cuales incorpore viajes vacacionales de carácter familiar contratados con anterioridad. Claro que también pueden pillar en las fechas más importantes para algunos las fiestas patronales. La gente que se elige de mesa suele ser gente de mediana edad, que son las que disfrutan de la fiesta. Donde el domingo habrá que cambiar esa fiesta por la de la democracia. Con aplausos, el Grupo Parlamentario Popular ha recibido esta tarde en las Cortes al presidente de la Junta y al que podría ser el próximo alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero. Así han celebrado los resultados del domingo. Ya ven que la resaca electoral también ha empapado el ambiente del Pleno de las Cortes esta tarde, pero no solo en forma de ovación, también con reproches. Marta Caña, vamos contigo otra vez. Hoy en las Cortes se han mantenido los enfrentamientos, aunque a costa de los resultados del 28M. El presidente de la Junta tiene claro que Pedro Sánchez dejará el gobierno tras las próximas generales y le dice a Luis Tudanca que también se ha terminado su tiempo. Este reprocha de nuevo a Mañueco su obsesión contra Sánchez y los aplausos dirigidos al que podría ser el próximo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. A partir del 23 de julio ya no va a tener que pedir usted nada a Sánchez. Y ha perdido cinco años, se acabó su tiempo, señor Tudanca, es una lástima que pase buen verano por si no vuelve. Vaya, veo que las cosas no han cambiado. Sigue usted hablando de Pedro Sánchez cada día. Ahora con la diferencia que aplauden a las listas menos votadas. Señor Mañueco, no se pongan tan arriba, señor Carnero. Y mientras comienzan las negociaciones para constituir ayuntamientos y diputaciones. En León hay dudas, la UPL es determinante y podría darle el poder de nuevo al socialista José Antonio Díez, aunque las cuentas también salen con el PP allí. En Palencia la llave la tiene otro partido localista. Vamos, Palencia. En Palencia ya han comenzado las negociaciones. Incluso se han puesto concejalías sobre la mesa, pero todavía no hay nada decidido. Se desconoce quién va a ostentar la alcaldía durante los próximos cuatro años. Todo va a depender de Vamos, Palencia. Ayer tuvieron su primera asamblea. Se van a volver a reunir dentro de diez días para votar. Si pactan con PP y Vox o, por lo contrario, dejan gobernar a la lista más votada, en este caso, la del Partido Socialista. Bueno, pues nos tienden la mano para entrar en el gobierno y, bueno, pues nos ofrecen muchas conferencias, lo que más o menos podamos querer, por así decir. Somos la niña bonita. Pero es que esto no hace falta estar en el gobierno. Lo puedes hacer perfectamente desde la oposición. En Zamora Capital todo apunta que el ayuntamiento estará gobernado durante los próximos cuatro años por una coalición entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Francisco Guarido le ha hecho una propuesta al PSOE de un pacto estable para entrar en el equipo de gobierno durante los próximos cuatro años. Guarido asegura que no se pone líneas rojas, pero quiere que se materialice este acuerdo lo antes posible. Lo que nosotros le vamos a ofrecer al grupo del PSOE es que entren a formar parte del equipo de gobierno. Esa es nuestra posición. ¿Con qué parámetros o con qué concejalías? Bueno, pues ya se determinaría si es que ellos están dispuestos a entrar en el gobierno. Y en Cantabria, Miguel Ángel Revilla ya ha anunciado que no va a obstaculizar un gobierno del PP en solitario. Todo dice con tal de que la comunidad no se contamine con Vox. El Partido Regionalista decidirá este jueves en Comité Ejecutivo cómo va a garantizar esa gobernabilidad a María José Sáenz de Buruaga, la candidata más votada del Partido Popular. No ingresará en prisión, pero tampoco podrá ejercer un empleo o un cargo público durante los próximos ocho años y medio. Es la sentencia que la Audiencia Nacional impone a Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León, por su implicación en la operación púnica. La misma pena de inhabilitación que recae sobre el excoordinador Pedro Vicente Sánchez y el interventor Jesús López. Se les imputa un delito continuado de prevaricación. Marcos Martínez y Pedro Vicente Sánchez acababan de revalidar sus mayorías absolutas en Cuadros y en Puebla de Lillo, en la provincia de León. La inflación continúa moderándose. El INE avanza que en este mes de mayo ha bajado al 3,2%. Eso quiere decir que los precios siguen subiendo, pero menos. Es el nivel más bajo desde hace dos años. La cesta de la compra y sobre todo los carburantes han sido la clave de esta caída. El consumo de productos low cost no para de crecer. Un ejemplo son estas gasolineras de bajo coste. Se trata de dispensadores automáticos que no cuentan con empleados y donde el carburante es mucho más económico. Hoy, por ejemplo, el diesel está a 1,31 y la gasolina a 1,48 euros. Este tipo de gasolineras ha crecido un 50% en los últimos tres años y ya supone una quinta parte del mercado español. El negocio low cost aterrizó de la mano de las compañías aéreas, con vuelos muy baratos, con menos prestaciones. Ahora, de bajo coste, me parece muy bien. Bueno, está bien porque tiene un precio más atractivo. Y después se extendió a otras áreas de negocio, productos básicos, sin extras, a precios muy competitivos. Miras el poder tener algo por menos dinero. Ahora los conocen 8 de cada 10 españoles. Más barato, pero también en la calidad, no la misma. Tiran de este mercado, sobre todo, las tiendas de ropa. Yo sí que compro en estas tiendas. Mira, este pantalón es de ahí y me queda perfecto. 9 euros. ¿Qué más quieres? Para niños que no dejan de crecer, pues hay cosas que no te compensa comprar marcas caras. Que la ropa les dura tres días, que crecen o la estropean. Aunque se ha extendido a peluquerías, centros de estética o restaurantes, 6 de cada 10 españoles son clientes, según un estudio de Cetelem. Hay que mirar últimamente dónde compra uno. Y ahora está todo muy alto. Esta versión de bolsillo de cualquier producto está creciendo en Europa. Precios de subidos, pues pasa loco, sea donde sea. Con la cosa es barata, no es más barata. En España, el 20% de los encuestados asocian estos precios más baratos a las vacaciones. Las lluvias hoy se han trasladado a las zonas de montaña. Estas imágenes de la tromba que ha caído a primera hora de la tarde son de Segovia. Al norte también han llegado las tormentas, en concreto a la montaña Palentina. Mañana siguen activos los avisos en León, Zamora y Valladolid. Mucha precaución también en la carretera. Para todos estos días que nos estamos encontrando fuertes tormentas como es hoy, os traemos algunas recomendaciones por si vamos a coger el coche. Lo primero de todo es mirar el estado de las carreteras. Si decidimos introducirnos en nuestro vehículo, una de las cosas importantes es utilizar el limpia parabrisas, sobre todo para ver los coches que van delante de nosotros. También las luces, es muy importante que nos vean y también ser vistos. Y ojo con los charcos y su profundidad. Eso sí, si vemos que la situación es muy complicada, lo mejor será no coger el coche. Hay cierta alegría entre los agricultores burgaleses por las lluvias que están cayendo de forma generalizada en la provincia de Burgos desde el pasado sábado. Aunque eso sí, están afectando de forma desigual a los distintos puntos de esta provincia. En algunos lugares, esas lluvias en forma de tormenta han dejado hasta 22 litros por metro cuadrado. Esto ayudará a consolidar las previsiones de cosecha, que este año serán de 650.000 toneladas, muy lejos del 1.100.000 toneladas que se alcanzaron el año pasado y todavía más alejadas de lo que viene siendo un año normal, de 1.500.000 toneladas de cereal cosechado. Las zonas de la provincia que más aguas necesitan son Pisuerga, la Ribera del Duero y la Arlanza. También en las Cortes esta tarde se ha debatido sobre la situación del campo. El líder de los socialistas le ha echado en cara al presidente de la Junta la falta de ayudas del gobierno regional para hacer frente a la sequía. Fernández Mañócon lo ha negado y ha acusado de nuevo al ejecutivo de Sánchez de discriminar a Castilla y León. Luis Dudanca asegura que es mentira. Usted dice que es que nos han agraviado porque no hay afección alta, sino afección media. Y si es así, dando 500 millones de euros, usted que no ha dado nada, que es afección nula de la sequía o trabajo nulo de la Junta de Castilla y León. Que en otras comunidades autónomas los agricultores y ganaderos cobren el doble de las ayudas que lo que cobran los agricultores y ganaderos de Castilla y León, a usted le debe parecer muy progresista. Siga usted con ese mensaje que veo que últimamente le va muy bien. Perdí tacto en la mano, tacto y fuerza. Luego empecé ya con la pierna, a andar coja y tal. Lo que más cuesta es poder ir a los sitios. Bueno, a mí me costó dejar de trabajar. Ella está diagnosticada con esclerosis múltiple y es el perfecto ejemplo de que las primeras manifestaciones de la enfermedad son múltiples y muy variadas. Por eso el diagnóstico no siempre es sencillo. Los pacientes piden hoy en su día que cuando por fin le ponen nombre, obtener la discapacidad no sea tan complicado. Afonso y González le diagnosticaron esclerosis múltiple hace 20 años. Uno de los primeros síntomas que tuvo fue la pérdida del tacto. Después llegó la pérdida de movilidad y de agilidad en las piernas, sobre todo hasta que hace 7 años tuvo que dejar de trabajar en su peluquería. Me cansaba mucho y me impedía peinar porque, claro, el manejo del cepillo y el secador y tal, mal. Quienes padecen esta enfermedad se enfrentan día a día a horas de gimnasia o fisioterapia porque no hay una cura. Lo más duro es no poder hacer una vida normal. Por ello, uno de los derechos por los que llevan años luchando es la concesión de la discapacidad una vez se les diagnostica esta dolencia. No poderte incorporar a la vida diaria con normalidad debería ser acreditativo de un certificado de discapacidad. La esclerosis múltiple afecta especialmente a las mujeres de entre 20 y 40 años. Comisiones Obreras ha denunciado la contratación de médicos sin especialidad para trabajar en atención primaria y en el servicio de urgencias del Hospital de Soria. Consideran que es una práctica inapropiada e imprudente. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, entiende la denuncia del sindicato pero asegura que su obligación es garantizar siempre asistencia médica. Tengo que garantizar asistencia sanitaria en todo el territorio. Por supuesto, preferentemente siempre que haya profesionales, en este caso médicos especialistas, con el título homologado. Así se hace. Si no los hay, yo estoy habilitado por la norma a poder contratar médicos que no tienen todavía el título homologado. Los delitos de odio crecen exponencialmente en España. Fuera de los campos de fútbol o al margen del acoso a famosos, también lo sufren los ciudadanos de a pie, especialmente los jóvenes, que incluso en muchas ocasiones no son conscientes de que se trata de un delito tipificado en el Código Penal. Conductas discriminatorias o comentarios ofensivos que hieren o humillan. Cada día los escuchamos o incluso los protagonizamos, dentro de los campos de fútbol o a través de la pantalla del móvil. Pero, ¿son los jóvenes conscientes que pueden llegar a ser un delito de odio? Conscientes somos porque cada vez hay más charlas de eso y se nos informa más. Todo lo que esté fuera de mi vida no tengo por qué meterme. Estaban haciendo bullying por estar gorda y tal. Y al final, pues cada uno tiene su físico, sobre todo son cosas físicas. Cabe resaltar que no cualquier denuncia acaba por tipificarse como delito de odio. Para ello se establecen parámetros de polarización. Uno de ellos, el tiempo. Me enfado contigo y te digo, pues es una barbaridad. Es una conducta muy concreta. Hechos, indicios, hay testigos. Las investigaciones no siempre son sencillas y el anonimato de las redes sociales dificulta su labor. El autor, que es un cobarde, evidentemente, pues se siente totalmente impune. A nivel jurídico se hace especial hincapié en las conductas. Los fiscales, los jueces de instrucción, bueno, pues lleven a cabo una investigación en profundidad para que al final puedan encontrar todos esos indicios. Los delitos de odio han protagonizado una jornada formativa en la Universidad Católica de Ávila para hacer ver a los jóvenes el daño que se puede llegar a hacer con este tipo de delitos. Te quiero tanto que cada paso que doy, lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Tanto siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Tuvimos que adaptarnos a contrarreloj. Tenías de todo, desde guantes para ponerte antes de entrar a los establecimientos, al gel hidroalcohólico, a las mascarillas. Y una vez superada la pandemia, todavía nos encontramos restos en diferentes establecimientos. Carteles, sobre todo gotes, en algunas tiendas, en algunos sitios. No sé quién los usará. Desde alfombras de desinfección hasta geles, que no siempre funcionan. Los que hay, incluso mejor igual no echarse. Sí. Porque a saber el tiempo que llevarán. En universidades, administraciones públicas y gimnasios, seguimos encontrando algunos de estos carteles. La mayoría de los sitios ya directamente no hay. Antes en todas las barras de todos los restaurantes sí tenías el típico bot de gel para darte o la entrada. Incluso altos. Ahora no hay. Empresas como esta, dedicadas a la protección laboral, trabajaron a destajo para cumplir con la demanda. Y de repente todo el mundo quería equipar sus negocios y la industria con cartelería en las puertas, en las entradas. Y ahí vino un boom. Ahora, tres años después, las ventas han caído en picado. Igual que los guantes de seguridad, el lavarse las manos, que también había carteles de lavarse las manos, pues ya no tiene sentido. Eso ya no se vende. Lo que durante un tiempo se convirtió en algo cotidiano. Había gente hasta con trajes casi espaciales por ahí, por la calle. Ahora lo vemos propio de una película de ciencia ficción. La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá durante el próximo mes en una gran pinacoteca. Con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Lorca, se pone en marcha un proyecto cultural en su honor. La parte más visible es la instalación de estas más de 100 obras pintadas por Florencio Maillo. Pero detrás hay una amplia programación que incluye música o mesas redondas. Pues así nos vamos hoy. Ya saben que a las 9 y 25 llega cuestión de prioridades. Hoy entrevista al candidato del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, a Jesús Julio Carnero. Después a las 11 menos cuarto, el programa Escápate de viaje. Derruta por los palomares de Valladolid y Palencia. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!